TELESUR PRESENTA Muy buenas tardes, bienvenidos a La Barra, gracias por seguir en la programación de TELESUR. A pesar de los esfuerzos de las autoridades estatales y municipales, una parte del fraccionamiento siglo XXI, por lo menos 200 familias que habitan en 10 cuadras, siguen con problemas de inundación que están afectando sus viviendas. En estas condiciones sigue siglo XXI, son imágenes de hace unos minutos. Esta es la calle novena. ¿Qué están pidiendo los vecinos? Que se dejen de tomar la foto y que hagan algo, pero algo en concreto para que el agua pueda salir de ahí. Esto fue lo que dijo una vecina del siglo XXI, desesperada. Nadie ha venido, pasan los de protección civil, sí, pasan, pasan la policía, sí, pero nadie hace nada, la verdad. No ha venido ni la pipa, no han venido, en la mañana nada más vinieron a picar la coladera. Tardaron como 10 minutos, fue mucho, con la misma se fueron. No ha venido pipa, no ha venido nada a picar el agua. ¿Desde...? Desde ayer que llovió en la mañana. Desde ayer en la mañana aquí estamos. ¿Y vinieron algunas autoridades por acá? ¿Estuvieron anunciando por acá no vinieron? Hasta donde yo sé, acá en esa parte de acá, nadie me ha venido. Acá no, y no hemos salido. ¿No han podido ni salir? Que nos fuimos a pasear, no hemos salido. De que haya venido, nadie le ha venido. ¿Y cómo está su baño? ¿No está saliendo el agua por el baño? Pues, de las casas de aquí adelante, sí. La de acá, pues, con trabajo se está yendo. Ok. Pero no se nos ha tapado, la verdad. Pero de allá sí ya no... Ahí sí, como si tienen que salir de ahí, ¿a dónde van a ir? Pero de que haya venido la pipa, que haya venido a sacar el agua, nadie me ha venido aquí. Muy bien. Muy bien. Pues, desde que empieza... Usted está ubicado en la calle... Cuarta. Novena, entre cuarta y... Y la... Sexta. Octava. Cuarta, todo este tramo. Está de acá, hasta la parte de allá atrás, de lo que es la calle séptima y la quinta. Díganse, así está igual. A unas cuantas cuadras, ahí se encontraba personal de servicios públicos de la Conagua, encabezados precisamente por el director de esta dependencia de servicios públicos del Ayuntamiento, Pablo Sánchez Silva, quien se andaba remojando los pantaloncitos y los zapatitos dentro del agua, que tienen que soportar todos los vecinos, agua de heces fecales, que no ha podido ser desalojada. Esto fue lo que dijo Pablo Sánchez al respecto. Tenemos específicamente problemas en la calle novena, la sexta, la cuarta y también parte de la quinta. Hoy empezamos en la parte del parque donde está la planta de tratamientos porque allá de manera natural se descargan todas las aguas. Pero hoy en la mañana ya detectamos que tenemos tapados todos los drenajes, hemos encontrado hamacas, hemos encontrado calcetines, camisetas, zapatos. Realmente el robo del Cantareñas, que es donde también hace que se metan todo tipo de cosas. Realmente hoy los vecinos siguen preocupados en donde piden la atención porque no habíamos venido a esta parte. Realmente era porque allá es de manera natural, históricamente allá se ha trabajado. Pero sin embargo, ahorita vamos a sacar toda esta agua para que luego pueda entrar la vacuna y pueda hacer el desazor y limpiar todos los drenajes. El compromiso... Bueno, desde la glorieta de acceso a Siglo XXI, la inundación es más que evidente. De hecho, la avenida Siglo XXI está convertida en un solo carril. Se cerró uno de ellos precisamente por la inundación, así que circule usted con mucha precaución. Los vecinos siguen pidiendo que los apoyen de inmediato porque ya sabe usted, el agua, las aguas negras están brotando por sus baños, así están, no han salido de su casa, siguen ahí. Y ya saben también, temen por los brotes de dengue, chikungunya y demás enfermedades como hongos en los pies porque para salir de sus casas se tienen que meter al agua, a esta agua sucia que no han podido desalojar. Ya escuchó usted a la autoridad, dice que los drenajes están tapados por basura que los mismos vecinos tiran a la calle. Y el problema, ahí llevaron bombas de la Comisión Nacional del Agua para tratar de desalojar toda esta agua. Siguen los trabajos ahí que han abarcado hasta el parque de Siglo XXI, donde ya el agua ya es menos, ya se pudo desalojar, pero sigue el problema. En Chiná pasó la contingencia, pero aunque eran calles como la 15, que es aledaña al parque principal de allá de Chiná, ahí está el pasaje comercial, como usted puede ver esta calle sigue inundada y los vecinos están pidiendo también que las autoridades hagan algo al respecto de inmediato, porque ya sabe usted, está afectando a varias familias que viven ahí, bueno, además de los daños que dejó pues a las calles. De por sí las calles estaban abandonadas, la pasada administración municipal no hizo absolutamente nada a pesar del llamado de los vecinos para tratar de reparar los enormes baches que con esta lluvia y esta inundación quedaron más profundos y cada vez más intransitable Chiná. Ahí habló el comisario porque según lo que comentó él, Renan Alonso Gutiérrez, esta situación la reportó a quienes hicieron la obra de la nueva avenida de acceso a Chiná. Vea usted el pequeño drenaje que hay para tratar de desalojar todo el agua que baja del Valle de Zná y de terrenos aledaños. Este pequeño caño es el único y además de que estaba sucio, pues ya se imaginará usted por qué se inundó Chiná y se va a seguir inundando. Esto fue lo que dijo el comisario al respecto. Está viendo con el ayuntamiento qué es lo que pasó con el proyecto de la avenida también porque es un proyecto de muchos millones de pesos y al principio se le dijo a los ingenieros de la obra, se le dijo que el nivel del agua en lugar que se vaya para Campeche entraba para Chiná y dijeron que estaba bien, que no había ningún problema y le moví por todos lados y no pude hacer nada y lo hicieron como quisieron y ahí está el problema ahorita. Bueno, pues esto lo comentó con demasiada anticipación el comisario de Chiná y no hicieron absolutamente nada. De ahí que se sigue inundando este poblado y bueno, ellos temen que esta situación siga prevaleciendo con las lluvias de lo que resta de esta temporada. La ola de robos también sigue a la orden del día. Por la madrugada robaron en una tienda de abarrotes, imagínese usted, ubicada en plena avenida Hidalgo. Los cacos abrieron un boquete en la parte posterior de este pequeño negocio, ahí en el paso es avenida Hidalgo, precisamente llegando a lo que es el aeropuerto de los marinos por avenida aviación, pues robaron. Y la verdad que se llevaron dinero y hasta se echaron su yogur los cacos. Esto fue lo que dijo la propietaria. El aeropuerto de los marinos por avenida Hidalgo Los amantes del ajeno no respetan nada, robaron también en la iglesia de San Francisco, se robaron el domun, las aportaciones a cuatro alcancías metálicas de los cielos católicos. Así que de este tamaño y de este nivel el descaro de los ladrones. También le robaron una señora, a la señora Josefina Salinas Aguilar, le sacaron su cartera ahí en pleno mercado principal, Pedro Sáenz de Baranda, ni cuenta se dio, andaba haciendo sus compras por el área de frutas y la sorprendieron los ladrones. Siguen los robos en un momento más. Mi compañero José Agil le va a dar lujo de detalles de todo lo que fue la nota policiaca. Me voy hasta el municipio de Calquiní, que ahí también los cacos se hicieron de la suya. Rosendo Balán en la línea telefónica. Buenas tardes, Rosendo. Buenas tardes, Carlos, como siempre a ti y a tus amables televidentes. Bueno, te comento, Carlos, que ante un intenso operativo policiaco fueron detenidos la mañana de este martes 12 sujetos provenientes de Cancún, Quintana Roo, en compañía del presunto encargado, el ex rastro de esta cabecera municipal, a quienes se les encontró sustrayendo la maquinaria pesada en el interior de ese ex inmueble que se encuentra desde hace varios meses clausurado, Carlos, sobre la calle 3, sin número, cerca de la vía férrea, con dirección hacia la comunidad de Tepacán. Los detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público desde el mediodía de este martes, Carlos. Los hechos, Carlos, se suscitaron alrededor de las 8.30 de la mañana sobre la vía férrea en el tramo que dirige hacia la comunidad de Tepacán y al ver el carácter sospechoso de los individuos que ingresaban de manera constante con varias unidades en el camino que va hacia el ex rastro, pues fueron perseguidos por algunos elementos de seguridad pública a través de unas motocicletas y ya al percatarse de lo que estaban haciendo, al principio trataron de huir, pero ya llegaron más elementos de seguridad pública. Por la cual, pues, se detectó qué es lo que estaban haciendo. Carlos, te comento de... ¿Cómo? Los agarraron con las manos en la masa entonces, Rosendo. Así es, Carlos. Así mismo, los motopatrulleros, al ver el extenso operativo de la carga de la maquinaria, de inmediato se notificó a la Dirección de Seguridad Pública quienes al mando del comandante operativo, Carlos Alberto No Vivas, llegaron a bordo de las diferentes unidades 258, 504, 294, así como de las motopatrullas quienes cercaron el área percatándose de varias unidades de carga pesada en la cual en su interior contenía ya las maquinarias, Carlos. Pues qué bueno que los agarraron y ojalá pasen un buen rato en la cárcel. Son gente de fuera, pero obviamente estaban coludidos con el encargado de ahí del rastro. ¿Qué más, Rosendo? Bueno, también te comento, Carlos, que durante la madrugada de este martes se registró una intensa movilización policíaca al igual que la policía ministerial en toda la zona centro de la cabecera municipal, en especial en los alrededores del palacio municipal de esta ciudad a donde se registró un presunto robo de unos cajeros automáticos de la empresa Banamex por el hallazgo de sus contenedores abiertos al igual que de la falta de suministro eléctrico en el interior del inmueble, Carlos. Se habla que de los hechos se registró alrededor de la 1.30 de la madrugada de este martes en donde unas personas intentaron retirar el efectivo, ingresaron para retirar el efectivo y se percataron de que uno de los cajeros automáticos de esa empresa Banamex pues estaba abierto, por lo que de inmediato se notificó a las autoridades policíacas quienes llegaron para constatarlo y verificaron de que sí y no tenía luz eléctrica al interior del inmueble, Carlos. Bueno, entonces, está medio raro eso, ¿no? Pues sí, porque hay elementos de guardia en el palacio municipal, además, pues, en esa ciudad de Calquinera, hasta en altas horas de la noche, pues, hay gente circulando y sí llama mucho la atención el hecho de que se esté registrando el tipo de situaciones pues, en los alrededores del palacio municipal, Carlos. Bueno, pues, la cuestión es que, pues, no se llevaron nada entonces. Pues, no, de igual modo, esta mañana el comandante operativo, este, Carlos Alberto No Vivas, destacó que ante lo ocurrido no se dio el paradero de los amantes de lo ajeno, ya que se realizaron rondines correspondientes, pues, por toda el área, tanto con el Ministerio Público y no se detuvo a nadie, Carlos. Muy bien. Oye, ahí en Calquinera, las cosas están muy candentes, muy movidas en cuanto al aspecto político. ¿Qué está pasando ahí? Tengo entendido que había la amenaza del alcalde de destituir a dos, tres funcionarios que no estaban dando el ancho ahí, Rosendo. Así es, Carlos. Se habla de que ante el intenso, este, la intensa situación que se está registrando, la crisis política que se está viviendo en esta administración municipal que encabeza el presidente José Emiliano Canula, que por la presión de los regidores y de los asesores políticos, esta noche de martes puede dar un giro en la situación en una sesión de cabildo que se va a llevar a cabo a partir de las ocho de la noche. Y se habla de que se va a destituir a algunos funcionarios de primer nivel y de algunos asesores que se están sirviendo con la cuchara grande al comprobarse, Carlos, de que están haciendo negocios bajo el amparo del poder. El presidente municipal va a poner orden esta noche, según se dio a conocer, entre sus más cercanos colaboradores, porque los asesores políticos están haciendo negocios bajo el amparo del poder y en contubernio con algunos regidores quienes tienen incrustado ya a sus familiares en los puestos claves, Carlos. Muy bien, pero se ha dicho también que el mismo alcalde tiene a sus hermanos ahí como tesorero, secretario. ¿Qué más está pasando? ¿Qué otro tipo de hechos están sucediendo allá en el ayuntamiento de Calquini, Rosendo? El único familiar cercano, visible, que tiene el presidente municipal, José Emiliano Canulaqué, en la administración, Carlos, es a su hermana, la maestra María Nelly Canulaqué, está como presidenta del DIF municipal, porque tú bien sabes, el profesor Emiliano es soltero y tiene a su hermana como presidenta del DIF. Muy bien. Pero dentro de su gente, de confianza de la gente de primer nivel dentro del ayuntamiento, pues sí llama mucho la atención que la primera regidora morenista, la maestra Eneida Vargas Rosado, pues tiene incrustado como asesores a su hijo Freddy y al otro, el maestro Sergio, quien también funge como asesor de la actual administración. Además están los hermanos Muñoz Cabrera, Manuel Muñoz Cabrera y Pablo José Muñoz Cabrera, el primero como tesorero y el segundo como secretario del ayuntamiento. Y son quienes ahora están en contra del presidente municipal, quienes se han coludido con los regidores, Carlos. Bueno, pues, tennos ahí informados de lo que vaya sucediendo con este asunto de la comuna, a ver si le van a dar aire a algún funcionario, a ver qué sucede, porque se ha levantado mucha especulación respecto a esta administración, que iba a ser diferente, que iba a evitar incurrir en las prácticas que se habían visto en otras administraciones, principalmente del PRI y también del PAN, ¿por qué no decirlo? Bueno, pero tal parece que no, que tiene muy decepcionado a los pobladores de Calquini. Estaremos en contacto contigo, Rosendo, ¿algo más? Pues es todo, es todo lo que tenemos que informarle por esta tarde. Buenas tardes, Rosendo. Estamos en contacto contigo. Bueno, esto ahí, en Calquini, ya le digo, pues sigue la mata dando. Ya sabe, usted se puede comunicar con nosotros, 81-618-34, el teléfono en el estudio para que usted nos pueda llamar. Como siempre, puede ver toda la programación de Telesur desde www.telesur.com.mx. Y también, ya sabe, todo el programa de la barra lo puede ver por medio de nuestro portal en Face. Ahí puede ver el adelanto de la información, también en nuestra página. En el Face vamos subiendo parte de las notas del día y también el programa, por ahí lo puede ver usted completito. Y, por supuesto, el Twitter, también nos puede seguir por medio del canal YouTube. Por ahí puede ver también parte del programa o los reportajes. Así que, síganos y participe, participe de la barra. Bueno, le decía que siglo XXI sigue inundado y los vecinos están muy desesperados porque no ven para cuándo baja el agua. ciertamente, personal de servicios públicos encabezado por su director Pablo Sánchez Silva se la ha pasado ahí desde las últimas 24 horas tratando de que destapar todos los caños y poder sacar toda esta agua que mantiene pues afectadas a por lo menos una cuarta parte de este fraccionamiento. Hay por lo menos 200 viviendas afectadas. Así, de hecho, están cerradas las calles para que no entren los vehículos y no levanten el oleaje que entre a las viviendas. Pero ya sabe usted, esta situación pues es insoportable. No tienen servicios sanitarios en las casas, están rebosándose los baños. La situación es desesperante como usted puede ver. Inicia desde la glorieta de acceso al fraccionamiento y abarca la calle novena, la décima, la décimo primera, la décimo segunda, entre otras calles que están afectadas ahí y donde ya está personal del ayuntamiento trabajando. Ahí, en la calle novena, una vecina hizo este llamado a las autoridades que según esto ya fueron a caminar ahí y a resolver el problema pero aún esto no está pues obviamente desasolvado. Esto dijo. En avenida pasa los de protección civil sí, pasa la policía sí, pero nadie hace nada. La verdad no ha venido ni la pipa, no han venido en la mañana nada más vinieron a picar la coladera. Tardaron como diez minutos, fue mucho, por la misma se fueron. No ha venido pipa, no ha venido nada a picar el agua. Desde ayer que llovió en la mañana, desde ayer en la mañana sí estamos. Hasta donde yo sé, acá en esta parte de acá nadie me ha venido. acá y no hemos salido y de las casas de acá adelante sí, la de acá pues con trabajo se está yendo pero no se nos ha tapado la verdad. Pero de allá sí ya no, ahí sí se vuelven y quieren salir de ahí, ya no se van a ir. Pero de que haya venido la pipa, que haya venido a sacar el agua. Bueno, pues esto dijo esta vecina de la calle Novena. Vamos a ver, esta es parte de la calle Novena después del parque de siglo XXI. Así está, hasta llegar a la calle de acceso al fraccionamiento. Ahí, personal de servicios públicos intentó, bueno, abrió, quitó las alcantarillas para que el agua pudiera correr. No, no sale el agua, está tapada de acuerdo a lo que dice el director de servicios públicos. Hay mucha basura y así está toda la calle Novena como usted puede ver. Agua, con agua y en algunos puntos el agua llega hasta un metro de altura. Esta es la calle Sexta, la calle Sexta también de ahí de siglo XXI. Y ahí está, ve usted, destaparon el drenaje pero el agua no se va, no se va definitivamente y los vecinos así están, así viven algunos aspectos en algunas partes pues sí se puede salir y caminar por la banqueta. En otros definitivamente se tienen que mojar los vecinos como en esta que está viendo usted que es parte también de la calle Novena. Así está, así siguen los vecinos de siglo XXI como usted puede ver. La situación está delicada porque ya tiene más de 24 horas que están en esta situación. Si ve usted, algunos habitantes los tienen que ingresar de esta forma ya en botas con sus respectivas botas para poder llegar hasta su morada y más adelante el agua va subiendo, va subiendo de nivel y llega, le digo, hasta un metro de altura los vehículos, las camionetas altas pues hasta ahí pueden llegar, no pueden salir porque se pueden quedar ahí tiradas. la calle cuarta está más adelantito también tiene lámina de agua y también la calle sexta. Ahí están trabajando personal de servicios públicos, ahí se encuentra el director de servicios públicos Pablo Sánchez Silva con personal de la Comisión Nacional del Agua que están tratando, estaban tratando hoy a eso de las 12 del día de activar una bomba, girar una manguera hasta el otro lado del fraccionamiento para que trataran de desalojar el agua. Esto le digo, pues estuvieron padeciendo, ¿por qué? Porque es un largo tramo donde había que poner las mangueras para desalojar el agua. Esto fue lo que dijo Pablo Sánchez sobre la situación que prevalece aún en siglo XXI. Escuche usted. Desde ayer, desde las 9 de la mañana estamos atendiendo el siglo XXI con el apoyo de Conagua, con el gobierno del Estado, con el mismo ayuntamiento. Hoy tenemos aquí más de 60 personas de mi dirección, a mi cargo. Tenemos también a Protección Civil que está trabajando. Tenemos específicamente problemas en la calle novena, la sexta, la cuarta y también parte de la quinta. Hoy empezamos en la parte del parque donde está la planta de tratamientos porque allá de manera natural se descargan todas las aguas. Pero hoy en la mañana ya detectamos que tenemos tapados todos los drenajes. Hemos encontrado hamacas, hemos encontrado calcetines, camisetas, zapatos, realmente el robo de alcantarillas que es donde también hace que se metan todo tipo de cosas. Realmente hoy los vecinos siguen preocupados en donde piden la atención porque no lo habíamos venido a esta parte. Realmente era porque allá desde manera natural históricamente allá se ha trabajado. pero sin embargo ahorita vamos a sacar toda esta agua para que luego pueda entrar la vaca y pueda hacer el desasolve y limpiar todos los drenajes. El compromiso que se hizo y que nos pidieron fue estar acá de tiempo completo tanto el gobernador como el alcalde de que haya una persona dirigiendo y siendo responsable en su representación y acá estamos. Aquí en siglo XXI viven más de 7 mil personas pero tenemos detectadas más de 15 20 manzanas en donde hubieron afectaciones no tenemos el número real de cuántas hay. Fue una lluvia muy intensa de poco tiempo pero cayeron ayer más de 75 milímetros. Estamos esperando que por lo menos por lo menos debe haber ya un avance significativo a las 5 de la tarde pero no nos vamos a quitar hasta que no haya una gota de agua y que se puedan desasolvar. Aparte tenemos espacios públicos que están limpiando están cortando maleza estamos tratando de quitar toda la basura por si las siguientes lluvias que nos lleguen a caer no se vayan a los drenajes y volvemos a tener este tapón que tengamos acá abajo. Pedirle y exhortar a los vecinos que cuando vengan pasen por acá pasen despacio porque el principal problema es que los vehículos entran y hacen olas y le están entrando agua a las casas. Realmente es lo que necesitamos que haya mucha precaución mucho cuidado que no vengan nada más de curiosos que si vengan es porque tengan alguna necesidad y exhortar a los ciudadanos que cuando vean que alguien se está robando alguna alcantarilla o algo que lo denuncien que lo denuncien porque es importante eso es la consecuencia de lo que estamos viviendo y que los mismos ciudadanos tampoco tiren basura que es lo que nos también tenemos este problema. bueno las calles bueno las calles aledañas bueno ese es el parque ya el agua ya la pudieron retirar ahí cerquita hay una bomba de la con agua que también ayudó mucho estaban desasolvando ahí los drenajes que estaban tapados con basura ya escuchó usted de todo tipo que los mismos vecinos ya se los se tiran así que que señores poner también de nuestra parte esta es la glorieta la glorieta del siglo XXI la glorieta de acceso así está esta es la calle principal bueno ahí tiene usted las imágenes de precisamente la avenida siglo XXI cerraron un carril por la inundación a la altura de la glorieta y se habilitó un solo sentido para los dos carriles el único detalle es que en este en este carril a veces pues paran vehículos del lado derecho como va a ver usted en sus imágenes circula usted con mucha precaución porque ya sabe por las noches no hay alumbrado público y está en doble sentido un solo carril así que puede usted tener un accidente con mucha precaución yo creo que las autoridades policíacas debieron obligar a los automovilistas a retirar esos vehículos para que no se registre algún accidente ahí ahí tiene usted las imágenes del acceso al siglo XXI están en estas condiciones ahí están destapando precisamente parte del drenaje a la altura del parque y también están haciendo labores de limpieza que esto se debió haber hecho desde hace mucho no que ocurriera una contingencia para que entonces se procediera a limpiar la maleza retirar basura tapar destapar los drenajes tumbar árboles que pueden ser un peligro para el alumbrado público para los cables de la Comisión Federal de Electricidad esto se debe hacer con mucha antelación señores desde antes de que empiecen las lluvias para que no pase esto pero como usted ya bien sabe esto le importó muy poco a la pasada administración municipal que encabezaron a Marta Escalante Castillo no hicieron ningún trabajo ahí estaba en el abandono siglo XXI lleno de maleza el mismo alcalde y el gobernador ayer lo pudieron constatar y ante lo evidente del abandono tuvieron que dar instrucciones de que esto se atendiera a la brevedad porque es más que un insulto para las familias que ahí habitan así que ya sabe usted la líder de siglo XXI Esperanza Estrada Balán habló a la barra sobre pues obviamente las autoridades del PRI que los fueron a ayudar esto fue lo que dijo hablaba con el secretario particular de la presidencia del presidente municipal y bueno recibió fuimos más de 45 líderes nos acompañó el señor Eddy también para tener más fuerza también con todos los seccionales porque en realidad hay muchas colonias que nos está pasando lo mismo que aquí en siglo a muchas entonces pues realmente yo sentí que ellos nos aseguraron que hoy venían y pues estoy viendo los resultados por eso estoy dando todas las vueltas estoy viendo si están cumpliendo con lo que nos dijeron pero parece ser que sí ojalá que siempre sigan cumpliendo porque si ellos nos cumplen nosotros cumplimos y yo creo que el trabajo debe de ser de la colonia y de los funcionarios y yo estoy dispuesto también de la gente y yo como líder estamos dispuestos a trabajar a ayudar pero que también nos hagan caso porque en realidad esto es una pena que cada vez que llueve mucho se enunda todo salen aguas por los vacines en la escuela no pueden venir los niños tenemos problemas siempre esto no es de ahorita pero por algo se tiene que empezar si ellos ya están respondiendo de esta manera yo creo que tenemos confianza en que se haga mejor y que se vea la posibilidad de que los drenajes haya la posibilidad que nos apoyen en que se cambien los drenajes o que las plantas trabajen porque realmente los que están en la planta a veces los funcionarios no son responsables no porque los estoy defendiendo a mí no me gusta defender a ningún funcionario solamente me gusta decir la verdad mire los trabajadores que hay en la planta se dedican a dormir o irse a su casa como viven enfrente sin trabajar venimos a decirle que por qué no abren las puertas de las maquinarias y dicen ellos que no porque no tienen orden entonces la solución la tienen ellos y no lo hacen intento que aquí nosotros los de siglo XXI de esta unidad también tenemos mucha responsabilidad pero no la hoy sí que no la 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 justifica la justifica porque mire no puede ser posible si pasa la basura no entocar su basura para que la lleve ¿cómo puede ser posible que haya una colonia limpia si nosotros los habitantes no cuidamos nuestra colonia ¿quién nos las va a cuidar? el gobierno no nos puede estar cuidando para eso mandan al basurero pero aquí todas las veces la gente viene de otro lado a tirar su basura ya esta noche estuvieron trabajando y hoy siguen trabajando y hasta que no se termine yo no dejo de se estir hasta que terminen todo porque a mí me hace falta y no solo a mí a los estudiantes que se van temprano a las 5 de la mañana y a toda la gente yo soy una líder de verdad que aunque me digan que soy una pleitita soy lo que sea pero estoy cumpliendo con mi trabajo y eso es la responsabilidad que tengo mientras yo esté y por eso quiero que me cumplan los funcionarios porque no es justo que si ya cumplimos no nos cumplan pues ahí está esto es lo que dice la líder de siglo XXI que está pidiendo a las autoridades que cumplan que terminen de sacar el agua y todas las porquerías que hay allá tengo precisamente una llamada de Germán Bersunza de siglo XXI buenas tardes Germán buenas tardes dígame mire este con respecto a esa inundación todos sabemos que existía un drenaje natural ¿por qué no observan dónde corre el agua para que traten de limpiar esa parte y que el agua fluya y no suceda eso que está sucediendo la mala planeación de la construcción de unidades habitacionales ha hecho que sucedan estas cosas ¿por qué? porque improvisan ingenieros arquitectos que no conocen la ciudad ni conocen el drenaje natural que nuestros antepasados tenían ¿sí? entonces es el momento de observar de analizar y ver qué posibilidades hay de que no vuelva a ocurrir no es nada más limpiar recoger el agua que tienen allá y listo que digan que las alcantarillas no tienen nada que ver las alcantarillas busquen el drenaje natural muy bien yo creo que si sucede eso no habrán más inundaciones claro por supuesto otro detalle ¿no don Germán? sí recuerda un detalle que hace unos días le comenté de los movimientos que sucedieron en todos los municipios yo se cuenta que a los municipios le sucedieron movimientos descontentos del personal de los ayuntamientos fueron los que tiene la oposición vuelvo a repetir acuérdense yo soy de Calquiní o sea vivo aquí en Calquiní así es y hubieron movimientos en todos lados pero fueron de los partidos donde gobierna la oposición en los del PRI ninguno así es un ejemplo aquí en Calquiní se dieron cuenta a los policías que nada más 100 pesos le destinaban para su alimentación pero hasta después de que salió el presidente municipal ¿qué significa eso? que están movidos por alguien claro ¿sí o no? claro puede ser claro que sí y si no veamos lo que sucedió en todos los municipios no hay mano negra en ello ¿qué acaso el comentario del enviado de Rafael Moreno Cárdenas dijo de que el problema de Carmen por ejemplo es un problema municipal y eso es falso ustedes saben que como ustedes comentaron acertadamente esto la máxima autoridad de nuestro estado es el gobernador y él tiene que velar por los 11 municipios que conforman nuestro estado y si en un municipio obstruyen la circulación del agua potable para los demás ellos deben actuar no es cuestión municipal es cuestión estatal claro yo no sé hasta qué punto tienen esa mentalidad con esto demuestro y compruebo una vez más de que hay gente inepta que sólo por amiguismo como ustedes dicen también están en el poder no tienen la capacidad no tienen la capacidad porque no tienen la capacidad porque a lo más su título fue comprado como hubo un tiempo que estaba de moda eso ¿verdad? claro no sigo porque si no no voy a terminar felicidades y que tomen en cuenta mi propuesta de analizar lo del siglo XXI que lo están escuchando y que lo van a tomar en cuenta porque no solamente usted piensa así mucha gente piensa y coincidimos con ese punto de vista de que los gobernantes siguen privilegiando a sus amigos y sus compadres no a la gente capaz a la gente preparada a la gente que inclusive ha demostrado que puede hacer las cosas mejor ese es el gran problema de nuestro sistema político de los partidos políticos y de quienes llegan al gobierno dicen cambiar las cosas y siguen haciendo lo mismo o peor pero bueno a ver si los campechanos aprendemos con las friegas que nos han dado también todos los mexicanos gracias señor Germán servirle muy importante lo que dice en cuanto a la prevención porque vean lo que estamos pasando lo que está sucediendo no solamente en siglo XXI China en otros fraccionamientos que tienen problemas donde pasadas administraciones municipales construyeron fraccionamientos en zonas de desagüe natural tapando esos desagües y obviamente las casas que quedaron ahí son las que se inundan esta de olvido el nombre los españoles la quinta de los españoles es otra más y como esas Plan Chac y otros fraccionamientos que han requerido trabajos de drenaje de nuevas avenidas para tratar de corregir y evitar lo que nunca debió de pasar en esta ciudad el que muchas familias quedan debajo del agua por constructores y políticos corruptos que esa es la verdad aunque les duela o no me dice el señor José Ricardo Pérez Villanueva comisario de Ciudad del Sol que ahí en su pueblo no hay alumbrado está lleno de maleza todos los camellones banquetas parques no hay apoyo para deporte y que ninguna autoridad de Champotón ni de Ceiba se ha personado a atendernos así que dice que por favor a ver quién dice yo ahorita que todos quieren demostrar que son muy trabajadores y que sí pueden resolver los problemas de los ciudadanos pues los están esperando en Ciudad del Sol que es parte del municipio de Champotón regresando le voy a mostrar cómo está China cómo quedó después de esta inundación los daños cada vez son más severos la autoridad municipal va a tener que aplicarse a fondo porque hay partes como esta que es la avenida principal donde los vehículos pequeños los compactos no pueden pasar no pueden pasar simple y sencillamente así que si usted va a transitar por China para irse por el Valle de Esna tenga mucho cuidado voy al corte y ahorita regreso con toda la información con toda la información que se encuentran que se encuentran en la información y también de la información en la información Gracias.